Hablamos de béisbol, ahora se agranda la pelota, vamos a hablar de baloncesto, NBA. Tenemos contenido sobre la NBA, hay que decir señores, que el equipo de los Dallas Mavericks dominaron al Miami Heat, el equipo de Dallas con la super sensación, una leyenda histórica juvenil, Luka Doncic, a su corte de datos uno de los mejores jugadores de la historia. Ahí lo vemos, hay que decir que la noche de este miércoles se enfrentaron los Dallas Mavericks en su visita al Miami Heat en el Casella Center. El encuentro inició pasadas las 7.30 de la noche con una gran presencia de público, como es normal en esos juegos de la NBA, pero también influenciado por la visita de la superestrella y candidato al MVP Luka Doncic, los Dallas Mavericks venían de ganar 9 de los últimos 10 partidos y visitaban a un Miami Heat que jugaría back to back, es decir, jugaron en noches consecutivas, es algo que le afecta mucho a los equipos de la NBA, por lo general cuando eso pasa, su rendimiento es muy bajo, ya que están muy cansados, esos trotes, esos viajes, entonces por lo general en esos juegos la llevan difícil. Hay que decir que la noche anterior ellos le habían ganado a Atlanta Hots en doble tiempo extra, para ellos ustedes se pueden ir imaginando señores, jugaron dos tiempos extras, en una noche salieron por ahí casi secos, sin ki, sin chakra, para los que saben de anime y cosas así, le deben llegar, y entonces al otro día tener que jugar contra Dallas, contra esas moles de Luka Doncic, Kyrie Irving fue un bobo demasiado fuerte, para ellos hay que decir que Dallas obviamente abusó, iban en coche, ganaron 111 a 92, con Luka Doncic como estelar anotando 29 puntos y siendo la máxima figura de su equipo en el partido de hoy, hay que decir señores que Luka es un candidato al MVP, se ha estado batallando con Jokic, también se ha estado discutiendo como el mejor jugador de la NBA, en la actualidad, para mí ahora mismo debe de estar solamente seguro, seguro, quizás detrás de Jokic, pero después de ahí no es segundo de nadie, que incluso recientemente salió un dato de que Doncic históricamente es el segundo jugador que si usted combinará el promedio de puntos, rebotes y asistencias, es el segundo mejor jugador en la historia, combinando todo eso, solamente detrás de Adi Dining, Will Chamberlain, que es el hombre de todos los récords, que ustedes saben que anotó 100 puntos en un partido, que es el único que lo ha hecho hasta el momento, solamente detrás de Chamberlain está Luka Doncic, y hay un chisme por ahí señores, ustedes saben que los chismes nunca faltan, hasta en la NBA se le preguntó a Mark Cuban, el dueño de Dallas, o gerente de Dallas, que para él quién es mejor, de Nowiski, o Luka Doncic, Nowiski que fue, ustedes saben, la superestrella de Dallas, que le dio un campeonato y de todo, y el señor Cuban dijo que Whisky es de lo mío y todo, pero que para él Doncic es mejor, ya ustedes saben señores, entonces después le preguntaron a Nowiski que él opina de eso, y él dice que suelde que Cuban no sabe de NBA, ya ustedes pueden saber señores, la bomba que les tiró, pero se fueron en Chercha, después Nowiski dijo que él se siente un poco mal, porque Nowiski ha estado rompiendo todos sus récords, pero si me preguntan, entiendo que sí, que Doncic ha tenido un mejor rendimiento con Nowiski, pero a diferencia de Nowiski, Doncic no le ha dado un campeonato a Dallas, ya Dick lo hizo, entonces por lo menos por ahora, tiene eso para presumirle, entonces en otras noticias, hay que decir señores, que ya los Knits están clasificados para los play-offs, el equipo de los Knits, ahí lo vemos con sus diferentes jugadores, ya que han tenido varios cambios y eso, ahí vemos a Anunobi, que llegó desde Toronto, hay que decir que con la derrota de Miami, ante Dallas, los Knits han conseguido clasificarse para los play-offs, por segundo año consecutivo, actualmente están terceros en su conferencia, un partido y medio por detrás de Milwaukee, y también con un partido y medio de ventaja sobre Orlando e Indiana, por delante le restan tres encuentros oficiales, ante Boston, Brooklyn, y otra vez Chicago, dependen de sí mismos para quedarse como están, es decir, terceros de la tabla, sin embargo, no pueden darlo por hecho, ya que todavía tienen opciones matemáticas, de caer hasta la sexta plaza, o sea que pueden bajar mucho, vamos a tener la misma mentalidad, y el mismo enfoque, dijo Jalen Bronson, tras la pasada victoria ante Chicago, a medida que hemos estado avanzando en la temporada, hemos comentado de no recorrer hacia la línea de meta, simplemente alcanzarla, así que debemos asegurarnos de jugar tan duro como podamos cada día, y debemos estar listos para que nuestras mentes estén preparadas para funcionar, explicó Jalen Bronson, que es ahora mismo la estrella principal de ese equipo, y más que Randall, anda lesionado, hay que decir que el hit de Sportra, por su parte, volverá a tener que pasar el trámite del play-in, tal como hicieron el año pasado, plantándose en las finales de la NBA, tras batir precisamente a los Knits, en las semifinales, por 4-2, increíblemente el equipo de Miami, en un play-in, que es una serie que es excelente, los equipos que quedan de séptimo, a décimo lugar, un vida y muerte, increíblemente, ellos lograron pasar eso, y también lograron llegar a la final de la NBA, entonces, hay que decir señores, que por otra parte, Giannis, ante Tocumpo, se lesiona, ya ustedes saben, hay problemas en Milwaukee, ese jugador, que es muy bueno, tiene mucho talento, pero lamentablemente, casi todos los años, tiene que estar lidiando, con lesiones, algo que puede afectar, a Milwaukee, sobre todo, ya en la parte final de la temporada, ahora que van a comenzar, los play-offs, hay que ver, como le va a Milwaukee, hay que decir que, tienen ahí a Lillard, que llegó, y están los otros jugadores, que increíblemente, en los partidos, que Giannis, no ha jugado, a Milwaukee le ha ido bien, habría que ver, qué pasa, sobre todo, si por lo menos, pueden jugar Lillard, y esa gente, porque de lo contrario, sin Giannis, y sin esa gente, estarían difícil, las, aspiraciones, de Milwaukee, hay que decir, que los Warriors, dejaron muy tocados, a los Lakers, y los Clippers, eh, arrasaron, con Phoenix, hay que decir, que ahí vemos, las imágenes, los Milwaukee Bots, lograron este martes, un triunfo vital, antes, ante Boston Celtics, pero, por ahora, se encuentran, con mucha inquietud, y preocupación, con las pruebas, médicas de Giannis, ante Tocumbo, que abandonó el partido, en el tercer cuarto, con una lesión, en el solio, de su pierna izquierda, primera vez, que oiga esa palabra, los ortopedas, que siguen el programa, los que saben de eso, favor de decirnos, que es eso, de que el solio, de la pierna izquierda, entonces, hay que decir, que por otra parte, los Warriors, abusaron de los Lakers, de los Lakers, y de Brown, los vencieron 134, a 120, ahí lo vemos, los Clippers, vencieron 105, a 92, al, equipo de Phoenix, el director, por ahí, si tiene, las imágenes, de los resultados, de los, partidos de ayer, para hablar, de los, otros partidos, hay que decir, que ya, se definió, la serie de los Clippers, se van a enfrentar, contra Dallas, en la primera ronda, una serie, que se espera, que va a estar, muy interesante, los Lakers, posiblemente, van a tener que estar, cogiendo lucha, en el, play-in, hay que decir, que, esa serie, de los Clippers, contra Dallas, se espera mucho, ya que ahí, va a estar, Luka Doncic, por un lado, también va a estar, al Irving, y por la parte, de los Clippers, van a tener, a Kawhi Leonard, van a tener, a Harden, y, Paul George, y Westbrook, entre otros jugadores, una serie, muy interesante, que no se sabe, quién va a ganar, si tienen por ahí, en los comentarios, cuando puedan, digan, quién ustedes, creen que van a ganar, esa serie, de los Clippers, contra Dallas, y en cuantos partidos, al que acierte, yo me voy a encargar, al de darle, un premio sorpresa, ya que es una serie, muy interesante, y también, se ve, un poco difícil, de, de cifrar, entonces, el director, cuando pueda, si tiene los resultados, o los partidos, de, el día de hoy, ahí vemos, los resultados, de ayer, venció, 110 a 98, al equipo, bueno, dice, dice Spurs, pero, vienen el logo de Memphis, por el récord, me imagino, que es Memphis, Dallas, venció, entonces, 111 a 92, a Miami, el equipo de Brooklyn, 106 a 102, a Toronto, Charlotte, venció de uno, Atlanta, 115, por 104, esos fueron los resultados, no sé si tenemos, más resultados, del día de ayer, de lo contrario, entonces, que cuando puedan, que pongan, los partidos, de hoy, para hablar de eso, y, de los favoritos, ahí vemos más juegos, Oklahoma, venció 127 a 98, o sea, que el otro equipo, sigue la Memphis, Milwaukee, a pesar de la lesión, de Giannis, venció, de 18, Orlando, 117 a 99, de Denver, venció de 19, al equipo de Minnesota, que lamentablemente, tiene la baja, de Calthaus, el dominicano, que se lesionó, y Phoenix, venció, 124 a 108, al, equipo, de, los Clippers, aunque por otro lado, vi que también decía, que era, los Clippers, que habían ganado, no sé si hay un error, pero, estos fueron los resultados, de ayer, el director, ahí lo vemos, los partidos, de hoy, Detroit, contra Chicago, a las 7 de la noche, ahí debe de ganar Chicago, Boston contra los Knicks, a las 7.30 de la noche, ahí debe de ganar Boston, ya que los Knicks, jugaron hoy, y Boston, es mejor que ellos, Utah, contra Houston, ese encuentro, debe de ganar los Houston, ya que Utah, imagino que ya, lo que anda es tanqueando, pensando ya, en la próxima temporada, Sacramento, contra los Pelicanos, un partido muy bueno, salen esos equipos, entiendo que gana Sacramento, ahí en la ruta, Portland contra Golden State, ahí debe de ganar Golden State, fácilmente, ya que Portland, tampoco anda buscando nada, en esta temporada, entonces, no sé si tenemos, más partidos, de hoy, aparte de esos, que pusieron ahí, si no ya, eso es lo que tenemos, de la NBA, tenemos las posiciones, el standing, el director, si los tiene por ahí, ahí lo vemos señores, Boston, con el mejor récord, del este, por mucho, clasificado, de 62 y 17, hace mucho, Milwaukee, en segundo lugar, clasificados también, en tercero, los Knicks, clasificados, en cuarto, Cleveland, luego está Orlando, en sexto está Indiana, están muy pegados, esos equipos, si se fijan, son récords similares, en séptimo, luchando para no tener que jugar, en play-in, Philadelphia, con Embiid, que anda ya regresando, y eso, Miami también, en octavo, hay que decir que, en noveno está Chicago, en décimo, está Atlanta, o sea, esos cuatro equipos, que estarían jugando el play-in, en el día de hoy, y ya, allá abajo, en el fondo de Bikini, eliminados, Brooklyn, Toronto, Charlotte, Washington, y Detroit, entonces, vamos ahora con la conferencia, oeste, si el director, la tiene por ahí, las posiciones de la otra conferencia, para ver si hablamos de ella, en donde se encuentran los, otros equipos, ahí lo vemos, en primer lugar, Denver, clasificado, con el mejor récord del oeste, en segundo, Minnesota, a pesar de la baja de Carl Towns, en tercero, Oklahoma, ambos con el mismo récord, en cuarto, los Clippers, en quinto, Dallas, que ya se sabe que esos son los dos, que se la van a ir en la primera ronda, en la primera vuelta, luego, en el play-in, increíblemente, Phoenix, Sacramento, los Lakers, y Golden State, y allá abajo, en el fondo de Bikini, eliminados también, Houston, Utah, Memphis, Portland, y San Antonio, entonces, es todo lo que tenemos, hasta el momento, de NBA, y allá, y allá abajo,